¡Hola! ¿Qué tal? Buen fin de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de este viernes. Un ataque perpetrado por un grupo armado en un velorio terminó en una masacre donde nueve personas murieron y otras dos resultaron heridas. Los hechos ocurrieron la noche del jueves en la calle Chapultepec en la colonia Arboledas de San Rafael, en Celaya. Versiones indican que en una casa había un velorio y enfrente había personas sentadas en el camellón y otras afuera de la vivienda. Fue entonces cuando hombres armados en al menos dos vehículos arribaron y comenzaron a disparar con almas de alto calibre. Además de manifestaciones, cierres masivos de negocios, masacres en bares, extorsiones, comerciantes y ciudadanos que exigen un alto a la violencia e inseguridad, seis funcionarios han pasado por la Dirección de Seguridad Pública durante la administración de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, en donde se han acumulado hasta noviembre de 2020 un total de 697 carpetas de investigación por homicidio doloso. Esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo de enero a noviembre del año pasado se registraron 304 carpetas de investigación por este delito, sin contar diciembre, que es 2% arriba de las que se iniciaron a lo largo de 2019. El director general de Protección contra Riesgos Sanitarios, Luis Carlos Uñiga Durán, defendió que las medidas de restricción en bares y cantinas en cuanto al horario para venta de bebidas alcohólicas sí han funcionado pese a que no se ha visto una baja en el número de contagios de COVID-19. Indicó que si bien esta medida ha funcionado, la movilidad social junto a otras restricciones no han sido las suficientes para bajar o cortar la cadena de contagios. Recientemente, el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas calificó de injusto estas medidas. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.